hay casos de imbatidos tenme a john jones que regreso que para mí no perdió ese combate en su momento creo que para nadie perdió el de los codazos ilegales él nunca ha perdido viste el combate bueno sí es claro qué te pareció el retorno de john jones la locura es lo que te digo ahí es cuando realmente te das cuenta sabes que un tipo si él gané es súper bueno todo lo que lo pones con taito y basa brilla lo pones con john jones parecía un niño claro eso lo que te digo es que hay niveles y niveles sabes lo que tengo con otro puede brillar y con otros se te puede venir todo abajo sabes lo que te sorprendió por eso no sabía que como te digo realmente pensaba que tenía muchísimos chances de ganar porque como que lo ves pelear con otros no ves a pelear a john jones en tres años civil gane que peleó con ninganú tal y dices bueno lo podría no quedarse pero no tengo un estilo y tipo no creo que lo vaya a derribar tan fácil y tal pero luego te das cuenta que sabes hay cosas que no que puede parecer uno buenísimo pero el talento es el talento sabes lo que te digo es como dios te tocó la con la varita mágica y te ha mostrado cosas que que no a todo el mundo le ha mostrado es como la gente que no cree muchas veces en dios le digo pero tú cuando cierras los ojos y sueñas con los coches con todos los lujos y tal digo quién te crees que te está hablando está hablando dios que te está mostrando todo lo que tiene preparado para ti si te esfuerzas y hacer las cosas que tienes que hacer yo también tiene mucho mucho pensamiento religioso crees que es el mejor de la historia o si no quién es para ti el mejor de la historia es un jones más que jorge sampier lo que había visto el otro día una foto de john jones y javi como que javi tenía 14 peleas de la ufc y john jones tenía 14 defensas del título dentro de la ufc sabes que de qué estamos hablando claro sabes lo que es el mejor de la historia por supuestísimo lo es hay que quitarse el sombrerito así y por cierto esto me lo has traído para mí la gorra oficial de la ufc cuando traigas a ufc a españa me la voy a llevar y me voy a poner cuando pero tienes que te quiero ver con esa gorra y diré dónde está la gorrita pero tienes que traerlo que quiero la ufc aquí lo voy a traer tiene que ver tiene que llegar ufc en españa cien por cien va a llegar pero vamos o sea quiero esto sí y tiene que ser o para título o para defender título y es va a ser inevitable que no venga a españa inevitable que te diga toca sí ya que tenemos a ti tenemos que aprovechar para para coño para está estamos trabajando de verdad lo que pasa que no es un tema tan fácil sabe lo que te digo de traer la ufc está la ufc ya es como un nivel político sabe lo que yo para que vengan tienen que llegar a un acuerdo con los ayudamientos de aquí son muchas cosas es muy complicado no si la ufc es una empresa súper grande claro debe trabajar a su manera de una serie de cosas que debe pedir que tienen que aceptar aquí bueno pero yo estoy seguro acabará pasando porque es que es tiene que acabar pasando seguro